También quiero destacar su compromiso con los temas hemisféricos, Presidente Varela, y que esta sea una ocasión para decir que la solidaridad de todo el continente se requiere para enfrentar esta crisis humanitaria que hemos vivido por cuenta de la dictadura venezolana que ha generado un éxodo sin precedentes en nuestro continente. Creo que todos debemos trabajar, la solución debe ser de todos, su voluntad es clara y la nuestra también. Nosotros vamos siempre a preservar el principio de la fraternidad con los hermanos venezolanos, pero hoy más que nunca se necesita que los ojos del mundo se abran y prendan las alertas sobre una crisis migratoria que ha sido detonada por una dictadura deleznable. Creo que elevar esta discusión en el plano de la Organización de Estados Americanos como se logró la semana pasada es importante y también es importante hacer lo propio en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas. Gracias. 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 Gracias.